Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás Realmente hemos estado ministrando durante mucho tiempo respecto a los matrimonios Y a veces llega el momento en el que uno está dando instrucciones de cómo debería de ser el matrimonio según lo describe la palabra Cómo se debe comportar el hijo, cómo se debe comportar el padre, la mamá, entre los esposos, etc. Ahí está todo en la Biblia Sin embargo, no cabe duda que a veces existe en los mensajes cuando uno es confrontado Un redarguir y si uno no lo controla adecuadamente y si no es el Espíritu Santo el que lo está haciendo Viene incluso una especie de acusación Yo quisiera conversarle a usted contándole cómo al principio de este año nosotros hablamos acerca de la reconciliación Y esta palabra reconciliación tiene mucho que ver con esta introducción que estoy haciendo al tema Y también tiene que ver con las cuatro diaconías que hemos estado conversando En donde nos enfocamos en la diaconía de la justicia que no la hemos terminado Pero cuando hablamos de la diaconía de la reconciliación, la administración, el ministerio de la reconciliación Y este es un año que el Señor nos puso a nosotros que le nombráramos el año de la reconciliación Obviamente nosotros no sabíamos cómo se iba a dar la reconciliación en las casas El Señor lo tenía todo planificado de luego Y vino una pandemia que nos encerró Creo que hemos tenido más tiempo con nuestra familia Aunque sea el tiempo aquel que utilizaban los niños para ir al colegio y regresar Que se levantaban a no sé qué hora de la mañana, algunos se estaban dos o tres horas en el bus Aparte de estar en la institución Y el padre de familia también atrapado en el tránsito Y creo que eso se ha ido minimizando Sobre todo con los niños porque las clases no son presenciales Esto nos ha dado mayor tiempo para que nos vayamos conociendo más Fíjense que tremendo eso, en nuestra misma casa tenemos que conocernos Y de alguna manera reconciliarnos entre nosotros Entonces vienen mensajes esperanzadores en esta situación de la reconciliación Déjame contarle más o menos a grandes rasgos Cómo se fue concibiendo la voluntad del Señor para ministrar el año de la reconciliación desde el año 2019 El pasaje en donde empezamos a coincidir todos Orando por nuestro lado y después oyendo a todos los ministros Fue el pasaje de Malaquías Malaquías capítulo 4 en el versículo 5 y 6 ¿Verdad? En donde dice, aquí yo envío a mi siervo Elías Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos a los padres No sea que venga yo y era la tierra con maldición Entonces, ese versículo empezó a sonar en nuestro corazón y en nuestra mente Sin que nosotros lo comunicáramos entre nosotros los ministros Orando para ver cómo le íbamos a llamar, a bautizar, a proclamar este año 2020 Entonces, no le podía poner yo, Señor, ¿y cómo le pongo? Porque llegué a la convicción de que ese era el versículo Eran demasiadas las confirmaciones Señor, ¿cómo le voy a poner? Entonces, no le puedo poner el año de Elías Porque el día de Elías ¿Cómo hago, Señor, el año del arrepentimiento? Porque Elías lo acompaña a un espíritu de arrepentimiento Y así sucedió hasta que encajamos todos Y coincidimos cada uno por nuestro lado Que era un año de reconciliación Claro que eso habría, hay que explicarlo mucho Porque mucha gente piensa que una proclama está de más Y si lo piensa así, yo que lo lamento Pero Isaías, capítulo 61, dice que el Señor vino a proclamar El año de la buena voluntad Así que si los que creen que la proclama está de más Pues está de más lo que Jesús dice para él, ¿verdad? Pero no para mí, ni para nosotros que queremos Que todas las cosas, porque él también dijo Las cosas que yo hago, vosotros también haréis Entonces, él proclamó Y nos da permiso a nosotros para que lo hagamos Incluso, dice la Biblia en el libro de Joel Proclama de esto entre las naciones Entonces, la proclama a veces es muy atacada Por gente incrédula, por un lado Y por otros, gente ignorante Ignorante me refiero al aspecto de las proclamas No es un insulto Porque todos en alguna manera tenemos cierto grado de ignorancia Por ejemplo, si a mí me preguntan de física cuántica Yo soy un total ignorante de eso Pero si alguien que ni siquiera ha leído la Biblia Me viene a querer contradecir de las proclamas Él es un ignorante en eso, ¿verdad? Entonces, deberíamos de sentarnos y enseñarnos mutuamente Pero, bueno, volvamos al punto Entonces, la cuestión está en que era difícil encajar esa situación Y llegó el año de reconciliación Pero no se nos olvida de dónde provino esa bendición Conforme fue pasando el tiempo Nos fuimos dando cuenta de unas cosas bien impresionantes Que vienen, que son para este tiempo Y que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestros hogares en este momento La Biblia dice, hablando del Señor Jesús Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo Y eso nos deja ver que el Padre está trabajando Dios no está de descanso Que vino la pandemia a saber dónde está Dios No, Dios está trabajando ¿Dónde está Dios? Está trabajando Que no es tu siervo tampoco Esos son otros 20 pesos Porque nosotros no podemos irle a chasquear los dedos a Dios Y hágame tal, hágame tal cosa O como en algún momento de ir a una oración No aceptaremos un no por respuesta Es una abominación referirse así Una falta de respeto Referirse así ante el Señor Si Él es el mismo Señor Jesucristo Le dijo al Padre Que hágase tu voluntad y no la mía No le dijo, no te voy a aceptar un no por respuesta Por el amor de Dios, hombre Bueno, pero entonces Dios está trabajando en los hogares En este momento Dios está trabajando Y yo creo con todo mi corazón Que este año de reconciliación es un año de muy esperanzador Hay mucha esperanza Y Dios nos va a ir dándola Abriéndole nuestros ojos Mientras vamos entendiendo la palabra Entonces yo le puse a este mensaje Le puse un título y un subtítulo de una vez El primero es Operación Elías Ya le conté de dónde viene toda esta cuestión Operación Elías Y el subtítulo El rescate de los rebeldes Entonces aquí quiero parar otra vez Y seguir conversando Hace unos días estuvimos hablando De ese versículo del libro de los Salmos En donde dice que Dios hace habitar a los solitarios en hogar Y a los que están cautivos, endeudados Los hace prosperar Y después dice Pero los rebeldes Los hace habitar en tierra seca Y son tres tipos entonces de personas El solitario, el endeudado, el cautivo Y el rebelde Entonces al rebelde le va feo Porque lo mandan a la tierra seca Pero Dios no lo olvida Eso lo estuvimos conversando Dios no lo olvida porque Dios hace derramar En primer lugar Saca una raíz de tierra seca Según Isaías 53 Que es la raíz de tierra seca Es Jesús Él es la raíz Cuando se habla de la raíz de todo lo bueno Es Jesús Entonces la raíz ¿Y de dónde salió? De tierra seca O sea hay una esperanza Para los que habitan en tierra seca ¿Quiénes son esos? Los rebeldes Dice después del Espíritu Santo Se habla y dice Yo derramaré mi espíritu Sobre el sequedal Sobre tierra seca Entonces ahora tenemos a Cristo Ahí Y al Espíritu Santo Ahí Y más adelante Se habla de que Dios envía A sus ministros A la tierra seca Para rescatar A los que estaban ahí ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los rebeldes Entonces Eso Eso No lo No lo Me gustaría volverlo a predicar Pues pero Pero lo vamos a enfocar hoy Desde otro ángulo Desde el ángulo familiar Importantísimo A ver usted Que impresionante eso hermano Entonces Salmo 107 Dice Estaban Sin ciudad Donde habitar Y Clamaron a Dios Y Dios los oyó Y se fueron a esa ciudad Porque eran rebeldes Pero clamaron a Dios Y Dios los restauró Dice que Bajaron al fondo del mar Y ahí Ahí clamaron a Dios En rebeldía Estaban Pero clamaron a Dios Y Dios los halló Entonces Dios Es misericordioso hermano Eso es lo que En primer lugar Tenemos que entender El Dios Que Del que yo Predico Y según lo logro ver En la Biblia Es un Dios misericordioso Es un Dios que dice Sobre todo Juicio triunfa La misericordia Claro que también Es un Dios justo Y que castiga Yo entiendo eso hermano En la Biblia está Pero hay que contextualizar Todo Si Dios Solamente Fuera Justo Y sin la misericordia Hermano El planeta tierra Hace muchos Miles de años Que ya no existiera Solo con lo que Han ofendido a Dios Solo con lo que Hicieron en Sodoma Solo con lo que Hicieron En Génesis 11 Que le hicieron La torre Esa De León En contra de Jehová Eso era destruido Como están ahorita Así Hermano Que es una blasfemia Constante La que profieren Con toda Libertad La gente No será destruido Pero es misericordioso Entonces esa misericordia De Dios Quiere llegar A tu casa Tienes que creerlo Hermano Mire Por muy Por muy Momentos Muy dolorosos Que estés pasando Tienes que creerlo Porque Cuando uno Le cree A Dios Le es contado Por justicia Y uno es llamado Amigo de Dios Y uno agrada A Dios Entonces Y entonces Se vienen muchas cosas Impresionantes Como lo que Dios Le dijo A aquella mujer No te he dicho Que si creyera Verás la gloria De Dios Gracias a Dios Creímos sin ver Creímos en Jesús Pero una vez Que ya creímos Sin ver Creímos sin ver Pero ahora viene El creer Para ver Hasta Hay un himno No te he dicho Que si creyera La gloria de Dios Entonces Ahora resulta Que Dios Quiere rescatar A los rebeldes Y eso ya lo platicamos Ya le conté Pero miremos La La Los dos pasajes De que hablan De esto El primero El que está En el antiguo testamento Y el otro El que está en el nuevo Y ahí vamos a chequear Algunas cosas importantes Miremos Malaquías Capítulo 4 Reciclo 6 Yo se los voy a poner A la par Para que ustedes Tengan la oportunidad De analizarlo No puse el pasaje Completo Sino Lo que Lo conducente Para el tema Que estamos hablando El pasaje completo Es una super belleza Que tiene otras Conotaciones Escatológicas Pero aquí Es familiar Él hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Malaquías Capítulo 4 Versículo 6 Luego cuando viene El libro de Lucas Verso 17 Miren lo que dice Ahí le puse yo Una palabra Que me Me llama Mucho la atención Y la puse Como se pronuncia En griego Para explicarle Lucas 1 Para hacer Volver Los corazones De los padres A los hijos Más o menos Más o menos Es la misma Eh Situación Digamos De acá Vamos a ver Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Es casi lo mismo Miren Hasta ahí Es casi lo mismo De aquí para arriba ¿Verdad? Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Pero En Malaquías Dice Y de los hijos Hacia los padres Pero En Lucas Ya no dice así Sino que dice Y los rebeldes A la fronesis De los justos Esto es bien interesante Esto es demasiado interesante Porque entonces Aquí Podríamos decir Que Que estos hijos Estos hijos Eh Serían rebeldes Y aquí Voy a parar Voy a parar Para que conversemos Miren Platiquemos un momentito Aquí viene El primer punto Eh Que a nosotros Nos debería De Hacer reflexionar Según Lucas 1.17 Puede ser Que hayan Justos Que tengan Hijos rebeldes Repito Puede ser Que hayan Justos Que tengan Hijos rebeldes Pero el evangélico Tradicional Cuando mira A una persona Un cristiano Que llega a la iglesia Y el hijo No se porta bien Juzgan al papá Y se basan En los versículos En donde habla Que El diácono Que el obispo Debe de tener Hijos Que no sean Acusados De sedición Y que no sean Aquí Que no sean Allá Y entonces El padre Hermano Que quiere Ama al señor Y se quiere Meter más Con el señor Y le quiere Servir al señor Lo empiezan A acusar En alguna iglesia Sin ver Este contexto Es que mire El hijo Es así Porque el papá Es así Así como es El hijo Es el padre Porque esos son También textos Bíblicos Pero la biblia Hay que leerla Contextualmente Para poder Comprender La misericordia De Dios Entonces Sí, ciertamente Dice la biblia Como la madre La hija Como El sacerdote El pueblo Porque en muchos casos Los hijos son rebeldes Porque los padres son malos Pero aquí no estamos Hablando de eso Aquí estamos hablando De padres justos Que tuvieron hijos rebeldes Entonces El primer punto Que yo quiero hablar Con usted Hermano amado Es Si tienes hijos rebeldes No creas que Dios Te ha desechado Por eso Es más Si tú permaneces En la fronesis Que ahorita vamos a ver Qué es Aunque no ese es El mensaje exacto Pero si tú permaneces En la fronesis De los justos Entonces lo que va a suceder Es que ese hijo rebelde Se va a convertir Y te voy a Te voy a contar Otras cosas Si vamos a buscar El culpable De por qué un hijo Es rebelde Porque a veces Hermano Mire Mire Hermano A veces Yo he oído En parte Tienen razón Y en parte no Por eso es que Nosotros no deberíamos De generalizar Cuando predicamos ¿Verdad? Pero digamos Dice Sí Hay las carceles Y las maras Hay muchos Hijos De cristianos Sí es cierto Y entonces Empiezan a agarrotear No al marero Sino que al papá O a la mamá Lo que pasa Que los abandonaron Nunca los atendieron No le dieron Un momento Párele Páre 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 su carro Ahí por favor Un momento O sea que Usted que piensa así Piensa que Todos los hijos malos Tuvieron padres malos Porque si usted piensa así Usted está acusando a Dios Porque Isaías Capítulo 1 Lo que dice es Dios Dice Hijos crie Y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí ¿Quién era el culpable ahí? ¿El papá? ¿El papá es Dios? ¿O el hijo? Los hijos somos nosotros El hijo es Israel Aún más adelante En el capítulo 5 De Isaías Dice el profeta Cantaré por mi amado El canto de mi amado Tenía mi amado Una viña En una ladera fértil La cavó Le hizo un lagar Le hizo muros Le puso una torre Y la sembró De vides escogidas Y esperaba que dieran Uvas buenas Y dio uvas silvestres Y entonces Después dice Ahora Vengan a juzgar Entre mi persona Dice Dios Y mi vid ¿Qué más tenía yo Que hacer ahí? ¿A quién le van a echar La culpa? Va pues Ah pues Júzgueme Y no La culpa no era de Dios La culpa era De la vida Adán Lo hicieron perfecto Él se rebeló Ese es problema de Adán No es problema del papá ¿Quién es el papá de Adán? Dios Entonces No podemos generalizar Hay padres que sí son Que han actuado mal Y como consecuencia Sus hijos están rebeldes O malos Pero también Hay justos Que se comportaron Delante de Dios Y de repente Un hijo le salió Chanfleado hermano Y eso es lo que vemos acá Porque la esperanza De acá es Él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos Y después dice En Lucas 1.17 Y el de los rebeldes El de los hijos rebeldes Pues A la afronesis De los justos Entonces miremos así Rápidamente Rápidamente Aunque eso Lo vamos a tener Que explicar Más adelante Pero Pero miremoslo ¿Qué es esa palabra Afronesis? Bueno Esa palabra Afronesis Según Las diferentes Versiones Bíblicas La La traducen De diferentes Formas Y ahorita Las vamos a ver Yo hubiera podido Agarrar el diccionario Y buscar La palabra Afronesis Y ver todo Lo que ahí Significa Y entonces Venirle a decir eso Pero Pero Hermano Preferí Agarrar Diferentes versiones ¿Por qué razón? Porque las versiones Cualquier versión Que sea Que sea buena Pues Que sea Una buena intención Las que Los escribas Vendidos Esa no ¿Verdad? Pero Digamos La mayoría De las versiones Son un equipo De personas Que empiezan A Escudriñar A intervenir Ahí en un versículo Y en una Y a veces Una palabra Y alguien Mucha Perdón Mucha Es una palabra Hebrea Dirían Los hermanos ¿Qué ponemos acá En esta afronesis? Entonces La tal versión Puso tal cosa La otra Pero a nosotros Se nos hace Una perspectiva Tremenda Si Nosotros tenemos Hijos rebeldes En el nombre de Jesús Primero Dios Que no pues Pero si hay algún justo Que tiene hijos rebeldes No pierda las esperanzas Lo que tiene que hacer Es conservar La afronesis De un justo Y entonces Eso Va a hacer Que su hijo Regrese Porque eso Lo va a utilizar El Señor En el espíritu De Elías Y va a hacer Que él Regrese Reconciliado Ahora Miremos Cuáles son Las diferentes Versiones Que traducen En afronesis Y después Yo le quiero hablar De hijos rebeldes Que fueron Trasladados A la condición De 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 Justos O de hijos Solamente rebeldes Que puede ser Una analogía De lo que Estás viviendo Ahora Pero que tienes En esa situación Una esperanza En este versículo En este tiempo El año De la reconciliación Los días De Elías El rescate De los rebeldes Porque Se rebeló Aba Tírenlo a la basura Pues Y es que esto Lo tengo que decir Porque Digamos Tenemos que ver Con contextos Fíjese que En el antiguo testamento Había una orden Que si alguien Tenía un hijo Contumás y rebelde Que no le hacía caso A los padres Lo tenían que llevar A la puerta Y decir Este mi hijo Es contumás y rebelde Y no nos quiere hacer caso Entonces dice Que lo apedreaban En la puerta Entonces Algunos quieren agarrar Ese versículo Para apedrear A los hijos Perdóneme Pero no es así Por eso es el gran ejemplo Que dio aquella mujer Rispa Que le mató Era concubina Fue concubina De Saúl Y ella tenía Varios hijos Y se los mataron Los gabaonitas ¿Verdad? Usted sabrá la historia Y entonces Ella se quedó Cinco meses Guardando los cadáveres Para que no se los comieran Las Aves Los animales depredadores Los de rapiña Y carroña Cinco meses Se peleó Con sopilotes Con zorros Con cuervos Con Con hienas Cinco meses Los puso Sobre una roca Y peleó Y peleó Por sus hijos Muertos Entonces Si hablamos Espiritualmente Quizá tiene su hijo Que se le murió Su espíritu Pues ponlo sobre la roca Que es Cristo Y batalla En contra De los demonios Y las aves depredadoras De carroña Y los animales De carroña Los de cuatro patas Y que ahí quieren Comérselos En el nombre De Jesús No pierdas La esperanza De que tus hijos Que se fueron Van a regresar Por eso es lo que dice acá Que dice Y los hijos rebeldes Van a regresar A la Fronesis De los justos Oh Que cosa más Hermosa Eso Para mí Es esperanzador Hermano En el nombre De Jesús Que no se pierda Ninguno De nuestros hijos Que aquello Que salió En nuestros lomos Que fue engendrado En el vientre Del cónyuge De la pareja Que no Que no aborrezcan A Dios Que amen a Dios Que Dios Los alcance Y los traiga Para acá De regreso Eso es El anhelo De todo padre Hombre Eso es Bueno De todo padre Normal Ahora Si hablamos De locos Ya ni hablemos De ellos Entonces Bueno Metamos A la Fronesis Pues Pero rapidito Porque eso Si Ahí tendríamos Que explicar Demasiado Y entonces Ya nos Seguiríamos Viendo Porque Mira Porque alguien Podría decir Al hermano Pero Que clase De rebeldía Cree usted Que Porque yo Tengo Un hijo Bien rebelde Hermano Que fíjese Que no quiere A la iglesia No 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 Ahorita Vamos a ver Los hijos Rebeldes Que aparecen En la biblia Y que Estos Podrían ser Analogía De alguno De los muchachos De los que Me están Oyendo Y este es un Mensaje Para llevarle Esperanza No condenación Miremos Que es la fronesis Pues porque Va avanzando El tiempo La fronesis Lo pone La biblia De las américas Como actitud La biblia RB Como prudencia La biblia Pratt Lo pone Como cordura La biblia Castilian Lo pone Como sensatez La biblia Nácar Colunga Lo pone Como sentimientos La biblia King James Lo pone Como sabiduría Y muchas más Biblias en español También así lo ponen La Huneman Lo pone Como pensamiento La Pablo Besson Segunda edición Lo pone Como disposición Y la Nuevo Mundo Pone como Sabiduría Práctica Entonces Ay 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 Entonces Déjenme leerle El versículo Anterior En base A cada una De la fronesis Platiquemoslo Miremoslo En el nombre De Jesús Mírenme En los ojos Y le voy a decir Dice entonces La biblia El señor Va a hacer Volver El corazón De los hijos Rebeldes A la actitud Que clase de actitud Tienen los justos Ahí podríamos hablar Muchas cosas Muchas cosas Solo una Solo una Digamos la biblia Habla de un hombre Justo José Cuál era la actitud De José Dice que José Le dijeron María le dijo Que estaba esperando Bebé Y que Ella no había Conocido Ni un hombre Él no lo creyó Pero como Era justo No le quería Hacer daño Y la quería Dejar en secreto Entonces a veces El justo Tiene una actitud Esa actitud De un justo Es que No entiende Y a veces Ni siquiera cree Lo que le están diciendo Pero jamás Se pone A A poner en peligro A la persona amada Mejor se queda Y en secreto Lo hace Llevando él Su carga Y su tristeza Ahí hay mucho Que hablar La actitud De los justos Mire Dice que Él va a hacer Volver el corazón De los hijos Rebeldes A la prudencia De los justos Entonces ¿Cuál va a ser La prudencia? ¿Cómo se va A comportar Un hombre Justo Una mujer Justa Con prudencia? Dice la Biblia Pratt Él se va A Que va a hacer Volver El corazón El corazón De los hijos Rebeldes A la cordura A la cordura De los justos Entonces Tiene que haber Una cordura En nosotros Yo Esto Mire De aquí Podrían salir Nueve temas Pero yo Solo se los quiero Subrayar Porque quiero Quiero seguir Quiero Continuar Al siguiente paso Para hablar Repito De quienes son Esos Bandidos Que Dios Quiere rescatar En este tiempo Dice la Biblia Castilian Entonces Que Él va a ser El espíritu De Dios El espíritu De Elías Va a ser Volver El corazón De los hijos Rebeldes A la sensatez De los justos O sea Que la justicia Te va a justificar Y luego te va a dar Sensatez Pero entonces Nota que las diaconías Las diaconías Se entrelazan Porque estamos hablando Por un lado De una diaconía De reconciliación Y por el otro lado Vemos La diaconía De la justicia Porque es El corazón De los justos Que va a regresar Mire Mire pues Dice también Este es lindo Hermano Como lo puso La Biblia Nacar Colunga Lo puso Que el Señor Va a hacer regresar El corazón De los hijos Rebeldes A los sentimientos De los justos Entonces Tiene que haber Sentir Tiene que haber Un buscar Tiene que haber Un escribir Tiene que haber No esa dureza De muchos padres Que fueron Ofendidos Indudablemente El hijo Rebelde Avergüenza A los padres Y entonces Lo avergonzó Lo 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 deshonró Lo deshonró Ah El padre Bien ofendido Y es justo Es cristiano Y bien ofendido Ni siquiera Voltea a ver Al hijo A la hija Porque según Él lo deshonró No hombre No tenga ese tipo De sentimientos Si es su hijo Yo sé De padres Incluso Padres Que son pastores Que de una vez Desecharon A su hijo O a su hija Y por Por tonterías A veces Porque se casó Con fulano De tal No se tenía Que haber casado Con él Pero si es su vida Eso no puede ser Tiene que haber Una Tiene que haber Un sentimiento De paternidad Ya me estoy deteniendo Demasiado Y no quería yo Hablar de la fronesis Aunque es apasionante Pero vamos a continuar Entonces Si Él te deshonró Estás ofendido Tienes que buscar a Dios Y tienes que tener Un sentimiento Te imaginas Lo que ha de haber Sentido El padre del pródigo El padre del pródigo Lo ofendieron Hermano Ahí vamos a platicar De él un rato Dice La Biblia Aquí en James También Entonces Que va a tener La Que va a regresar A la sabiduría De los justos Entonces Recuérdate Alguien No tiene sabiduría Pídala a Dios Y él se la dará Entonces Hay un justo Que no sabe Cómo abordar La problemática Que tiene con sus hijos Pida sabiduría Opóngase al pecado Pero Pero no No corrija En su ira Porque la Biblia dice Que en la ira del hombre No actúa La justicia De Dios Te salió embarazada La patojita Le habías repetido Que no se juntara Con ese peludo Que Vago Que no hace nada No estudia No trabaja Ni nada Y ella Y ahora está embarazada Ok Ok Ahora vas a tener Que tener sabiduría ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Fuera de aquí O Esto Esta Esta deshonra Solo se lava Con sangre Y vas a sacar Tu cohete Y lo vas a ir a matar No ¿Qué vas a hacer? Los vas a cazar A la fuerza Si él es un vago Y no tiene donde tenerla Solo para decir Que el niño Pues tiene Un padre Lo reconoció Sería mejor Que tú lo reconocieras Bueno No sé Por eso dice Por eso dice La sabiduría La Biblia Huneman Dice Tremenda La Biblia Huneman Dice Que entonces El espíritu De Elías Va a hacer Volver El corazón De los hijos Rebeldes Al pensamiento A la forma De pensar Del justo Eso es glorioso Porque es que ahí No es solo Que va a regresar Papa Perdóname Mira No, no, no Sino que va a regresar Pensando igual Que el justo Tremendo eso hermano Dice La Biblia De Pablo Besson Que va El espíritu De Elías Va a hacer Volver El corazón De los hijos Rebeldes A la disposición Que tienen los justos Tremendo ¿Verdad? Eso es No me voy a decir Que no es esperanzador La sabiduría práctica Dice La Biblia Nuevo Mundo Que de alguna manera Platicamos De la sabiduría Ok Entonces Ya Ya dejamos Le damos vuelta A la página Aunque Hay una riqueza En eso Que en esos Nueve traducciones Que le acabo de mencionar Actitud Prudencia Cordura Sensatez Sentimientos Pensamientos Sabiduría Disposición Práctica Sabiduría práctica Ok Pero ahora vamos a otra cosa Si hermano Pero Viera que mi hijo Si Bien rebelde hermano Bien rebelde Fíjese hermano Hermano Sergio Viera Que tremendo Ah bueno Si pero este mensaje Es un mensaje Esperanzador Y profético Si tu lo quieres creer Lo quieres recibir Recibelo En el nombre de Jesús Ahora miremos El ejemplo De algunos rebeldes Pues Miremos el primero De hijos rebeldes Que si estos Se salvaron O no Ese no es el punto Estos ejemplos Que voy a poner Salvar o no Ese no es el punto El punto es Que estos son hijos rebeldes Y la Biblia dice Lucas 1.17 Que el Señor Viene a rescatar rebeldes En este nuevo pacto Y en este tiempo Precisamente Entonces miremos esto Ovni Y finés Padre Santo Ovni Y finés Miremos En primer libro De Samuel Este 1.3 Este Este hombre Subía todos los años De su ciudad Para adorar Y ofrecer sacrificio Al Señor De los ejércitos En Silo Y los dos hijos De Elí Ovni Y finés Eran sacerdotes Del Señor Ahí Ok Ok Entonces miremos Puede ser Mire hermano Cuando no es el hijo De una persona Los demás Lo Lo linchan No Si es un ovni Si es un finés Es que se mueran Los feos Esos Esos La promesa Es Que el Señor Va a ser Con el espíritu De Elías Va a ser Volver el corazón En otras palabras Pues En otras palabras Va a ser Volver el corazón De ovni Y finés A la obediencia De un padre justo Entonces Si uno de tus hijos O tus hijos Están en la actitud De ovni Y finés Es un hijo rebelde Es un hijo rebelde Y quizá Algunos Ya lo dieron por Ya Ya no puedo Ya hice todo lo que puse Le pegué Cuando le tuve que pegar Lo Maltraté Le coscorroné Le lloré Le puse Le dije Le iba a dar un galardón Y después Si se queda aquí Que allá Y nada Me funciona Ya Lo entregué a Satanás Se lo quité Después lo entregué al Señor También se lo volví a quitar Ya no hay lo que hacer Señor Ya no hay lo que hacer Eso es mi finés Entonces solo déjame Mira Esto es tan tremendo Que voy a tener que utilizar El diccionario Para demostrarte Que lo que te digo Es verdadero Mira pues Primer libro de Samuel Capítulo 1 Versículo 3 Dice Dice Y este hombre Iba a la ciudad Estoy leyendo esa Biblia Que tiene un numerito ¿Verdad? Iba A la ciudad Año con año A adorar y a sacrificar Al Señor De las huestes Silo Y sus dos Hijos De Elí Ovni Ovni Miremos que quiere decir Ovni pues El diccionario Mire lo que quiere decir Ya lo leyó Pugilista Vaya Entonces ¿Qué pasó con ese Su hijo rebelde? Platiquemos Después vamos con Fines Con Fines Pugilista ¿Qué es un pugilista? Es un boxeador ¿Qué es un boxeador? En la analogía Pues en la analogía Por favor Que no se van a molestar Aquellos que practican El deporte Del box Sino que aquí Espiritualmente Es un pelionero Le gusta andar Agarrándose con todos Y está clasificado Entre los hijos rebeldes Entonces tal vez Tienes un hijo De esa naturaleza Que él ya le pegó Incluso a sus hermanos Y la vez pasada La policía Lo tuviste que ir a traer Porque se agarró Con dos policías Y como le gustan Las trompadas Bien que le metió Un sopa Para uno de los policías Y allá lo tienen Y allá lo sopapearon también ¿Y tú qué le dices? Mijo ¿Por qué? Pero mira En qué cabeza cabe Cuántas veces te he dicho No te pelies Por favor Ahí Él empezó mamá Él empezó Ni modo que me voy a dejar ¿Tú por qué vas a esa iglesia Donde te están diciendo Que 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 te tienes que dejar Y que te pongas La otra Mejía Pero yo no Yo no me voy a dejar De una vez Te lo hago saber Que aquí me vas a tener Que venir a traer Varias veces A la vez De una vez Amenazada La pobre señora Y tal vez a veces Se ha llegado Al extremo Terrible De que Esa pelea La ha agarrado Contra el papá Y le ha sonado Al papá O le ha querido Sonar al papá O tal vez A la mamá Pero hermano El corazón De un padre El corazón De una madre Aman de una manera Demasiado Rara El amor es raro Hermano Porque uno quisiera Cuando se portan mal Y fíjese Yo siempre He pensado Que es bueno Que uno se enoje Cuando se portan mal Para Porque si uno No se llenara De enojo No los podría castigar Porque ese Es amor Pero lo llaman A desesperar A que Se quita el sello Le dio Claro Claro En la ira del hombre No actúa la justicia De Dios Se lo tenemos bien claro Pero Pero Dios Utilizó eso Para que La vara Le llegara A la espalda Del necio Para poderlo Rescatar Por eso ¿Cómo Hacemos Para rescatar Al Cuatío este Al pugilista Al rebelde pugilista Bueno Yo lo que Te digo Es lo que dice Lucas 1.17 El espíritu de Elías Va a hacer volver El corazón De los padres Hacia la Obediencia Prudencia Sabiduría Fronesis De los padres De justos Entonces Tiene que ser Algo sobrenatural Tiene que ser Algo sobrenatural Pero Miremos Porque el tiempo Sigue Avanzando Así que Miremos A finés Mire pues Ahí lo tiene Aparentemente Finés Es una combinación De la palabra 63.10 Y la 51.75 Boca de serpiente Por eso preferí Por eso preferí No ponerle Escrito Yo Esto quiere decir Tal cosa Sino que preferí Llevármelo al diccionario Porque Difícilmente Me iban a creer Que alguien Fuera tan lento De ponerle a su hijo Como nombre Boca de serpiente Boca de serpiente Ya está la comida Boca de serpiente Imagínense De esa cosa Bueno Esa era una De las acepciones También había otra Porque incluso Usted se recordará Que Que hubo Un sumo sacerdote Que se amaba así ¿Verdad? Pero eso Eso lo vamos a explicar En otra oportunidad Pero entonces Finés Que quiere decir Den Una Uno de sus significados Ojo con eso Uno de sus significados Porque hay Varios significados Que tiene cada nombre Por ejemplo Jacob Quiere decir engañador Pero también quiere decir El que toma por el talón Y también tiene otras interpretaciones Bueno Pero volvamos al punto Entonces Aquí Este es un rebelde Boca de serpiente ¿Cuál será la boca de serpiente? ¿Cuál será la boca de serpiente? Puede ser un montón de cosas Hermano Ahí puede ser un montón de cosas La boca de serpiente Una serpiente Es una víbora Tiene la lengua partida Y la sea sea Lengua partida Quiere decir Que tiene Un doble discurso Y que es mentiroso De vez en cuando Dice mentira No se sabe Cuando está diciendo La verdad No se sabe Cuando está diciendo La mentira Un hijo rebelde Ya hiciste tal cosa Ya Mentira No lo ha hecho Pagaste Los libros Que me pediste Del colegio Si Ya los pagué Mentira Se los fue A jugar En el Póquer Chivo Solitario A ver Que cosas Jugarán hoy Los muchachos Apostando Ya hiciste Talgo Si Tiene doble Y también Bendice Y maldice Tiene una Boquita Y la Biblia Dice Que no se puede Tener Una fuente Amarga Y dulce Es un rebelde Simple y sencillamente Es un rebelde Mentiroso Mal hablado Mal creado Es Bueno Y no solo eso Porque la boca De la serpiente Usted puede ver En el libro Apocalipsis Que sale un río De agua Y eso habla De doctrinas Falsas Puede ser Que hasta se fue A meter A una iglesia Con doctrina Falsa Y tú estás Pero que lo quieres Ajusticiar Y a veces Ya no quieres Ajusticiar Sino que Estás devastado Ya no sé Qué hacer Con este muchacho Ya no sé Ya mejor lo dejé Que haga lo que quiera Yo ya no sé Lo que hay que hacer Ok Esa es la ayuda Que el Señor envía En este tiempo Antes de que venga El día de Jehová Grande y terrible Interesante Interesante Antes de que venga La gran tribulación Y está cerquísima La gran tribulación Antes de que venga Antes de que venga El Señor va a hacer Que se convierta OVNI Y FINES Estos eran unas joyas Hermano Si seguimos Investigando Se metían Con las mujeres De la milicia sagrada O sea Eran Uno era Don Juan Y el otro Era Casanova Eran Terribles Y tal vez Tienes hijos así Y que en un padre justo Le duele Ahora en un padre injusto No En un padre injusto Igual que su padre Tiene Muchos Admiradoras Pero un justo Sufre Sufre Teniendo Teniendo él Esa inclinación Y viendo que Sus hijos también La tienen Menospreciaban Las ofrendas Madre santa Poca de serpiente Menospreciador De ofrendas Adultero Fornicario ¿Qué dijimos Que era OVNI Pugilista Pelionero Rebelde ¿Hay esperanza Para él? No hermano Apedrémoslo En la puerta Pues le tengo Una Noticia Hay esperanza Para él El Señor Hará venir El espíritu De Elías Y ese espíritu De Elías Va a hacer Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el de los hijos Rebeldes A la El de los Fines El de los El de los OVnis A la obediencia A la prudencia A la fronesis De los justos Es una Extraordinaria Noticia Ay Señor Yo aquí tengo Un montón De ejemplos De hijos Rebeldes Pero Me voy a quedar Voy a Por causa Del tiempo Te voy a leer Este Los hijos De Samuel Los hijos De Samuel Eran hijos Rebeldes Miremos pues Dice aquí Primer libro De Samuel Capítulo 8 Versículo 5 Y le dijeron Mira Has envejecido Y tus hijos No andan En tus caminos Le dijeron Todo el mundo Se dio cuenta Que vergüenza Le echaron A perder Su ministerio Al pobre hombre Ahora pues Danos un rey Para que nos juzgue Como todas Las naciones Entonces déjenme Platicarle Antes de que se me Termine El tiempo Esto Le echaron A perder Su ministerio Le echaron A perder Su ministerio Él era profeta Y aquí le dicen Tú ya estás viejo Ya no vas a poder Seguir Y no nos vas a dejar Esos tus hijos Esos son unas joyas Esos son unas Chinches Esos Esos son Un problema Mejor Danos un rey En otras palabras Le echaron A perder Su ministerio ¿Cuántos pastores Sabrán Que las actitudes De sus hijos Le echaron A perder Su ministerio Perdió La solvencia Con las ovejas Y ya no hay esperanza Entonces Y miremos Que era lo que hacían Porque en los versículos Anteriores Dice que era lo que hacían Miremoslo En el versículo 3 Mire como dice Pero sus hijos Los hijos de Samuel No anduvieron Por los caminos de él Sino que se desviaron Tras ganancias Deshonestas Aceptaron Sobornos Y pervirtieron El derecho Mire Mire que chulada De belleza ¿Verdad? Entonces Platiquemos un momentito Solo para hacerle ver Que estos No eran Y sabe que Eso se Eso se compusieron OVNI y FINES Los mató el señor Pero estamos diciendo Que Que la promesa Del espíritu de Elías En este momento Es que hasta OVNI y FINES Dios les puede hacer Volver Al corazón A la prudencia A la A la fronesis De los justos Es un tiempo Restauración Es un tiempo De reconciliación Es un tiempo De bendición Este año 2020 Es un tiempo Glorioso Entonces Pero Aquí Este no les habló Como le habló El día A sus hijos No dice Como les habló Pero Los compuso No se dice Nada de los hijos De Samuel Después de esto Después de que le dijeron Esto Así que Me deja especular A mi ¿Verdad? Yo me imagino Que los llamó Y le dijo Miren muchachas Vengan para acá ¿Cómo está eso? Que ustedes han pervertido El derecho ¿Por qué le dijeron A aquella persona Que yo como profeta Le iba a hacer tal o cual cosa? ¿Cómo se ponen A vender mi ministerio? ¿Qué? Le metió una revolcada Pero revolcada Y Ellos regresaron No se dice Que murieron Claro Desecharon al papá Como profeta En Israel Terrible Hermano Echaron a perder el ministerio Entonces Si hay alguna persona Que Cuyo Hijo Hija O hijos Los hicieron Pedazos Yo les digo Les tengo una buena noticia Este año El año de la reconciliación Es un año De espíritu de Elías Es un año En donde Dios Esos hijos Que se han comportado De una manera Tan Tan triste Tan abominable Dios te los quiere devolver Solo consérvate Justo Métete En la justicia De Dios Busca la justicia De Dios Todo lo demás Va a venir Por añadidura Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Por aquellos padres Que han estado Sufrientes No por una enfermedad De sus hijos No por Cosas así Dice no que han estado Sufriendo Porque su hijo Abandonó el camino Y no quiere saber Nada de ti Yo te ruego Que el espíritu de Elías Caiga sobre ese hogar Y haga volver El corazón De ese padre Adolorido Ofendido Hacia sus hijos Y el de esos hijos Que han sido rebeldes A la fronesis De ese padre Justo En el nombre De Jesús Señor También te ruego Por aquellos Que están Atravesando Problemas De otra índole Si También Como problemas De escasez Y de enfermedad En los hijos O los padres Señor En el nombre De Jesús Alcánzalos Con tu mano Poderosa Te lo ruego En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Aquellos Aquellos Que quieren Aceptar A Cristo En este momento Señor Que abran Su corazón Que abran Su corazón Y Padre Que puedan Ser vivificados Por tu espíritu Inscritos Sus nombres En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Señor Los que se fueron De casa Hijos Pródigos Pero que Tú los traes De regreso Los recibimos En el nombre De Jesús Gracias Padre Bendice A tu pueblo En paz Gracias 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 Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Dios me lo bendiga Mucho hermano amado Y de veras Lo deseo Con todo mi corazón Que todas las familias Seamos restauradas En este año De reconciliación Y en donde Tenemos la oportunidad De estar un poco Más de tiempo En casa Que así sea Que así sea Dios te bendiga Y te recuerdo Que el miércoles Empieza nuestro retiro Nuevamente El retiro de invierno Es la temporada Me parece Número 15 Mañana martes También estaremos Predicando la palabra Para continuar Con la diaconía De la justicia Las cuatro diaconías Dios te bendiga Un abrazo Y un oscuro santo Bendiciones Más a vos Son los dos Que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en su sala Ministerio Sebeneser Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el doctor Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en www.eveneser.org.gt Haya sido de bendición